¡Suscríbete al canal! Porque Álvaro me ha dicho algo por los auriculares ¡Dialgo! Lo que os quería decir Que os puse por Twitter una foto de mí misma Agarrando un papel en blanco Para que dierais rienda suelta A vuestra creatividad Me ha costado decir esto En el siguiente Stories os lo linkeo Para que si queréis postearme más fotos Podéis porque es para este domingo Pías la foto y en el cartel pones Lo que tú creas conveniente Libertad absoluta Y este domingo hacemos review de los mejores Tintipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien me ayuda, por favor? Por favor ¿Quieres publicitar tu negocio? ¿Buscar a tu mascota? ¿Hacer eventos? ¿Promoccionar tu disco? ECT ¿Anuncias? Anunciar en plan buscar a tu mascota que es algo triste, ¿sabes? ¿Quieres buscar a tu mascota? ECT Nos encontramos ante una especie de álvaro común muy difícil de ver en esta zona pero hay que tener en cuenta ¡Nos ha visto!